Desde el estreno del anime en 2013, Shingeki no Kyojin se ha convertido ya en parte de la cultura del anime, en un referente obligatorio si quieres entrar en el género. Es de esas obras de las cuales los japoneses se sienten realmente orgullosos de presumir, y no por nada ha sido referenciada en otras obras y animes. Pero el mundo no es el único que no olvida a Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin también ha incluido al mundo dentro del manga, y en este video exploraremos todas esas referencias ocultas y también cameos, cameos de personas reales en el manga. El Sensei Isayama ha mencionado en una de sus entrevistas cuando dibujaba el manga al principio, que se inspiraba a veces en modelos reales y gente real para crear a los titanes, sobre todo al momento de darles las expresiones. Esto no es únicamente de él. Yéndonos al extremo, Hirohiko Araki del manga de Jojo's Bizarre Adventure también tiene muchas inspiraciones reales, hasta los nombres de los personajes y stands llegando a pagar millonarias deudas de copyright. Sin embargo, Isayama dice que ha recibido encargos de algunas personas para ser dibujadas en su manga. Comencemos con las referencias más conocidas. Tenemos al director del anime, Tetsuro Araki. Uno de sus animes más conocidos, y que seguro te volvió el otaku que eres hoy, fue Death Note. Él entonces trabajaba para Madhouse, y él es parte de las cabezas importantes dentro de Wit Studio. Apareció en el manga 77 cuando regresábamos a la primera temporada, viendo una memoria de Rainer Bertoliani acerca del asesinato y muerte de Marco Bott. Esto ocurriendo en el episodio 13. Los rasgos del director, Tetsuro Araki, se ven representados en este titán, que también fragmenta la mente de Rainer, ya que desde ese momento, intentaría justificar sus acciones, resguardándose entre ser soldado o guerrero. Así como intentaba ser Marleano o Eldiano. Una de las inspiraciones narrativas al momento de crear Shingeki no Kyojin, que será de suma importancia en esta temporada final parte 2, con la habilidad del cuervo de los tres ojos y nuevamente Game of Thrones, aún estás a tiempo de llegar a la sexta temporada y saber de qué estoy hablando, pues bueno, aquí tenemos al rey Joffrey Baratheon. Baratheon, el primero con el nombre y que pues bueno, aparece como un titán en el manga 110 en la villa de Connie, llamada Ra Gakko. El actor de Joffrey Baratheon es hasta hoy muy odiado por la gran interpretación que dio a su personaje. De la misma manera, aparecieron personajes como París, la araña, Lord Baelish, Quivur, quien sería la mano de la reina Cersei, Missande de la isla de Nat, y Gusano Gris, Grainworn. Esto es interesante porque los titanes se han caracterizado por no tener órganos sexuales. Tanto Gusano Gris como Varys son hombres que han sido castrados. Gusano Gris es el líder de los Inmaculados, un ejército únicamente hecho por hombres que han pasado por este ritual. Peter D. Klein, Tyrion Lannister, de los personajes preferidos de Hajime se llama, que lo ha dibujado aparte y en su blog, seguía semana a semana la emisión de Game of Thrones. Margaery Tyrell, uno de los considerados rostros más bellos del mundo. Él ha dibujado a los personajes como Sir Jorah Mormont o Davos Seward. También hay caras menos conocidas de este lado del mundo. Creepy Nuts, un grupo de J-Rock que aparecen en el manga 112. Claramente fueron detallados por Hajime y se llama cuando Zeke grita. Ahora, la referencia que me ha hecho hacer este video es que recientemente, utilizando el poder del titán bestia, Zeke gritará transformando a todos en titanes puros. Acá, muchos han señalado la aparición de Saul Goodman. Jimmy Patin, una de las mejores series spin-off que se han hecho y que realmente es muy buena, por lo que Hajime y se llama está referenciando realmente obras que han influenciado su manera de hacer manga. Kawakubo Shintaro, su editor menciona que para él esta visión cinematográfica o de televisión le sale casi natural o le salía natural al momento de planear, dibujar y representar los episodios y las escenas, por lo que él simplemente nos está enseñando qué tipo de arte consume. Ahora, el titán de Falco que será de suma importancia que significa halcón antes de convertirse en el gran ave voladora, motivo del ending de la parte 1 de la temporada final y también algo relacionado al final de Eden surcando los cielos como se pudo ver en el ending de esta parte, está inspirado en nada más y nada menos que Jesse Pinkman. Yes, bitch. ¿Qué pasa, señor White? Necesitamos más crudo lamo. ¿Cuál es el significado de crudo lamo? No, 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 te me has que decir que es crudo lamo. Este. Jesse Pinkman es la inspiración para el titán purdefálico que intentaba devorarse primero a Rainer, así como era su objetivo cuando niño, como si todo el tiempo hubiese intentado obtener el acorazado. Otro titán que aparecerá en esta manera será Dot Pixies, el cual tiene un innegable parecido con Patrick Stewart, quien diese vida al profesor Charles Xavier y también gran protagonista de la saga de Star Trek. En el capítulo 92 se pudo ver a Donald Trump, quien era presidente por entonces. Esta página del manga 92 salió en 2017, un año después de su elección, o más bien unos cuantos meses. Acá se pueden apreciar perfectamente los rasgos de Donald Trump y su cabello salvaje. Otros actores reales son Mads Mikkelsen, el general Calvi de Marley, se asemeja mucho a la interpretación del galardonado actor en Hannibal. Otro cameo que resulta interesante, aunque yo no le encuentro del todo la similitud, es el que dicen que Nicolas Cage se aparece en el episodio 7 mirando por la ventana al destruir el castillo. También asemejan a este titán con Freddie Mercury, el cantante de Queen. Lo que sí es cierto es que hay varios memes o plantillas que se han convertido en meme que han estado hechas realidad por Hajime y Sayama, como lo sería el niño que estudia rápido este meme, este meme que no sé cómo titularlo. Y en abril de 2017, con el regreso de Shingeki no Kyojin, esta fue la portada de la Besatsu Shonen Magazine, que también es otro memazo. Un extraordinario cameo también fueron las voces de Eren, Yuki Kaji, representado como titán, Marina Inohue, la voz de Armin, también representada como titán y siendo eliminado por Levi, y también Yui Ishikawa, la voz de Mikasa. Todos estos son titanes que aparecen en el manga 81 y en el episodio 54 de Héroe y que intentan asesinar al capitán Levi, una vez termina con Zeke. Y hasta aquí hemos llevado en el video del día de hoy. Déjame en la caja de comentarios, ¿encontraste alguno diferente? Por favor, déjame saber también cuál es tu favorito. Yo realmente siempre había escuchado de Saul Woodman, pero a mí me encanta esta viñeta de Game of Thrones. Gracias. Gracias. Gracias.